¿Cuántos cumplen años este año? ¿Cuántos cumplen años? ¿Cuántos cumplieron años? De enero a 10 de junio. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Ya está? 6 de junio. 7 de junio. 13 de junio. 5 de junio. 3 de enero. Para toda la gente bonita que cumplió años y que va a cumplir años los próximos días, nos vamos a tocar las mañanitas. A lo mejor no se las cantaron, pero hoy se las vamos a cantar. Dale, pues nos vamos a cantar las mañanitas, las tradicionales mañanitas para todos los hermanos que cumplieron años y los que han cumplido años. ¿Cuándo, hermana? 9 de enero. 24 de enero. Está noviembre, pero va a cumplir años. Pero le vamos a adelantar su mañanita. ¿La primera mañanita? 10 de mayo. ¿El camarógrafo cuándo? 30 de abril. 30 de abril. 30 de abril día del niño. Vamos a cantarle dos mañanitas. Unas tradicionales y unas cristianas. Sí, vamos a cantarle primero las tradicionales. Después las mañanitas cristianas. 4 de abril. 3 de abril. 4 de abril. 5 de abril. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Están de fiestas Que Dios los bendiga mucho hermanos Ha sido un gusto estar con ustedes Bueno, no lo traemos pero vamos a hacerle la lucha La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la ofrenda! ¡Gracias! 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 Nos vamos a tomar un café con esa ofrenda en el camino hermanos. Les agradecemos ese gesto. Y bueno pues, hice este canto así. ¡Use sus palmas! Gracias. 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 Bueno, vamos a hacer una transmisión para la hermana. Para la hermana que nos está pidiendo. Ahí está. Bueno, pues saludos a nuestra hermana que está en Indiana y Chicago. En Chicago. Saludos a nuestra hermana que está en Chicago. Y vamos a dedicarle un tanto que nos están pidiendo un día a la vez. Y después vamos a cantar también cumpleaños feliz para Cruz Martínez. Oigan, también para Marta Wilson y Chabela Ruiz. Marta Wilson y Chabela Ruiz. También para ellos va el saludo. Y bueno, pues que Dios los bendiga donde quiera que estén. Vamos a cantar primero un día a la vez. Y después vamos a cantar cumpleaños feliz. ¿Sí? ¡Y arriba ese ánimo! Música Dice Necesitado, encuentro señor, déjame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer, muestra el camino que debo seguir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias a que se haya gustado. Gracias. Vamos a tomar un café en el camino. Amén. A nuestro saludo, hermano. Gracias. Saludos a los hermanos de aquí de Valparaíso. Venga, se les quieren tomar fotos. A ver, todos. Vamos ahí. Venga, para acá. ¿Quién nos va a dar las fotos? Venga. Acá que retorne la foto. A ver, vamos a ver. Venga. Ahí escucharlo. Ah, sí. Venga. Vamos a ver. ¿Quién? Un abrazo. Aquí con estos papás. Gracias, hermano. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!